Bien, estamos en el fronteo de gobierno regional, a donde han llegado los proveedores de Manacamiri. ¿Qué es lo que están reclamando ustedes? Lo que estamos reclamando es nuestro deber como pueblo, como persona, que el gobernador ha inaugurado una obra injustamente, que no tenía función. ¿Qué obra? Una obra de electrificación, las 24 horas, que ha sido una gran mentira, que ha sido una hora nomás de prueba. Y lo que nos dijeron es, el gobernador, el Iván Ochoa, hoy sí cuentan la luz las 24 horas. ¿Cuántas horas tiene? No tenemos nada. No, 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 no. Nosotros hemos visto. Y por eso, por eso es que el pueblo de Manacamiri se cansó de esperar la paciencia, lo que nosotros como moradores tenemos a este gobierno, lo que es el del Iván Ochoa. Desde que inauguraron la obra, que el gobernador se fue a levantar la cuchilla y todo, ¿cuántos días se ha tenido corriente? Ya son como cinco meses, cinco meses que no tenemos luz. Sin contar la luz. Sin contar la luz. Por eso es lo que nosotros estamos acá ya presente. La obra ya va a ir por un año más. Ni entrega la obra todavía a Electoriente. Entonces, ¿qué ha sido ese shock que han hecho la presentación, que el gobernador se ha subido, ha abierto, no sé, la cuchilla? Yo creo que esa es una gran mentira, ¿no? Estaba toda la comunidad donde se fue a levantar la cuchilla. Es como hacer un ver, una burla para la comunidad, levantar la cuchilla, ya cuentan con la luz. Al final no contamos todavía con la energía eléctrica, por eso estamos de vuelta acá. Ya son dos marchas que estamos haciendo. Y eso les está perjudicando también, por ejemplo, en el tema del colegio, de repente, la educación virtual. Sí, más que todo afecta a los niños a la educación porque no tenemos dónde cargar la tablet. Los niños hacen las clases con los lamparines, criollamente con los mecheros, que todos los días, en las noches, no pueden cargar su tablet, no podemos hacer ni qué tipo de trabajo. Y mientras si no hay energía, no hay producción en una comunidad y no crece un desarrollo. Ahora, nos dicen que esta es la segunda protesta. Sí, es la segunda. ¿Anteriormente cuándo han venido? Ya hace como ya un año ya. Otra vez estamos acá, ya va a ser un año más que vamos a contar sin la energía. ¿Alguien ha salido a atender a sacarlo del gobierno regional? Nadie. Nos salió el año pasado, sí, pero hasta este momento todavía no. El año pasado, en este momento salió a inscribir cuántas personas van a pasar a conversar. ¿Ustedes indican que no se van a ir de acá si no les dan corriente? No nos vamos a retirar mientras que no conversamos con el gobernador o alguien, un representante de él, para tener una solución el día de hoy. Si no, no, nos vamos a retirar. ¿Qué cantidad de pobladores tiene Manacamiri? Un aproximado de 1.500 personas ya. Muchas gracias. Ahí están los pobladores de Manacamiri. Y ahorita hay una comisión que va a ingresar, les están llamando. Va a ingresar una comisión justamente al interior del gobierno regional, para que vean de qué manera les solucionan este problema, que entendemos esta protesta de ellos, porque nosotros hemos visto las fotografías, la nota también del gobierno regional, la nota oficial, en la que el gobernador se subió en la escalera, ahí al distribuidor oficial, y daba el pase a la energía eléctrica. Sin embargo, ellos indican que eso solamente ha sido con el APU, ¿no es cierto? Así es, van a pasar con el APU de la comunidad, y esperemos que se solucione. Ahí está el señor Edwin López Vela, es el que se los está llevando a esta comisión de cuatro personas de Manacamiri, para ver de qué manera solucionan este tema. Para prueba y contra Salvador Lavado.